De nuevo aquí estoy Pensando en nuestro amor Tratando de encontrar La forma de amar Y no he podido lograr Sentir yo lo mismo Cuando tú me hacías llorar No puedo olvidar Te abandonaste Y regresaste No puedo olvidar Lo que has hecho tan mal Después de tanto amar Me abandonaste Y regresaste Creyendo que fuera tan fácil hablar Y luego perdonar Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Y no he podido lograr Sentir yo lo mismo Cuando tú me hacías llorar No puedo olvidar No puedo olvidar Lo que has hecho tan mal Después de tanto amar Después de tanto amar Me abandonaste Y regresaste Creyendo que fuera tan fácil hablar Y luego perdonar Y luego perdonar Oh, 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 yeah